Un hijo de Dios no se comporta haciéndole daño a esas personas que están ahí doblando rodillas, que están ayudando, que están orando, que están siendo usados por los dones y que dan fruto de arrepentimiento. Pero un fruto podrido, ¿qué hace? Vamos a bochincharle fulano, vamos a hablar mal de mengano y están toda la semana con la misma programación, cogiendo un título, haciendo esto, haciendo lo otro. Bendito sea el Eterno. Son hombres traidores, impetuosos, impactuosos, amadores. No le confíes ni un mensaje. Tú que estás en esos grupitos, que lo que hay es bochinche, tenga cuidado con esos amadores, porque le cuentas algo de tu vida. Olvídate que a la vez que tú te salgas de la suscripción de ellos o lo desmascaras, le digas yo no estoy de acuerdo con esto, le digas un texto bíblico con la verdad y le raspe la llaga, ahí va a hablar mal de ti y te va a sacar, olvídate, estos hombres no tienen temor del Señor, que tendrán apariencia de piedad y vienen, ay Dios te bendiga, Dios le bendiga al grupo, Dios le bendiga a un lobo rapaz, lobo rapaz, lobo rapaz y lobos rapaces también. Porque estos son los que se meten en las casas, se llevan cautiva a las mujeres sillas cargadas de pecado, imagínense, en fornicación, ulepeo, como dice el boricua y de todo por ahí para abajo. Pero más adelante dice, no irá más adelante porque su incertidumbre será manifestada entre todos, también fue para aquellos, seguimos más adelante, el 11 dice, persecuciones, padecimientos.